¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Montoro ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Lateral! ¡Que hace Villagra! ¡De cabeza a Gabozzi! ¡Le queda Ramos! ¡Gol! 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 Gracias Roberto Como siempre contundente En el análisis de lo que es Este... El primer tiempo Que es por ahora sin goles ¡El cabezazo en torre! ¡Gol! 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 ¡Con goles! ¡Arrancó el segundo! ¡Gol! ¡Gol! El centro que viene y está Masieri, 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 Masieri ¡Gol! 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 ¡Dirrellita ese Martín! ¡Ese quiere! ¡Kofman! ¿Vos que está más a ras del piso? ¿Hay más cerquita? Sí, coincido con Ernesto De brillante coso Polodarki la puede abrir para Levy Es un penal con barrera ¡La abrió para Levy y está! ¡Gol! 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 ¡De Israelita San Martín! ¡Lo hizo Javier Levy! ¡La abrió Polodarki para Levy! ¡Y Levy le metió un piandazo arriba el ángulo! Israelita San Martín lo pasa a ganar ¡Lo dio vuelta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!